Vamos a continuar, ayer está el saludo pendiente para nuestra vida brisas, ayer está el saludo pendiente, vamos a ver 3, 2, 1, cumpleaños ¡Calla mierda! Vamos, 1, 2, 3, para para pam 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 cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños feliz, te deseamos a ti que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz ¿Pido un deseo? 3, 2, 1, pido un deseo 3, 1, pido un deseo Muy bien, para toda la gente bonita que están gozando, aquí están las canciones por su momento, vamos a ponernos a bailar ¡Calla mierda! Hoy fui a mí, y te puse a recordar, y estuve borracho perdido Se creía que hoy un día, y todo se acababa, y en realidad se quedaba Hoy ya pasamos tanto tiempo, y por la calle yo te vi, no quise mirarte a los ojos Y mi espalda que ahí me volví, para que hablara ya no es un momento Para que hablara olvidar de ayer, ojalá que hayas tenido suerte Conoce Dios a 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 que hayas tenido suerte ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Buenas brechas! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!